Bueno, vamos a ver aquí este tema de la libreta que sigo diciendo que me resulta soporoso que esté en mis manos en vez de en manos de la policía. Vamos a llamar a ver, sin develar el nombre, a Lisset, que es el primer número que aparece aquí, es un 305. Vamos a ver si nos sale alguien que a lo mejor conoce ahí el... A ver, Lisset, a ver si establecemos comunicación. Escucha a ver algo. We're sorry, your call cannot be completed if dialed. Please check the number and dial again. Bueno, Lisset evidentemente no... La libreta es curiosa porque tiene una anotación aquí que dice 288 millones de personas tienen Estados Unidos. Está con una letra Palmer que me hace pensar que eso es más bien de la madre. Yo creo que también se le podría devolver la libreta a la madre, ¿no? Porque no... Me llamó la atención que seguían tirando cosas y del apartamento destruyendo. ¿No se supone que esa señora sigue viviendo ahí a pesar de que fue la escena de un crimen o algo así? Yo pienso que si la... Por el fuego, ¿no? Por el fuego... Vamos a llamar a un tal Alonso, no voy a decir el apellido, y también es un 305 de aquí. A ver si nos responde. Yo tengo el apellido... A ver... Llamamos aquí. A ver, ¿hacemos línea o no? ¿Alonso? ¿Alón? Pero yo creo que tenemos un problema con la línea entonces, ¿no? Porque ninguna llamada se comunique, está... Está extraño, nadie... El mundo no apagó... Aquí la libreta dice otra cosa de lo más... Dueño de la cosa. ¿Qué cosa es la cosa? ¿Un restaurante o algo? Está una anotación sin más. Vamos a hablar a uno que está aquí apuntado como el hijo de Felipe. También un 305. No lo hago por morbo, de verdad. Mira, como está... ¿Viste cómo está esto lleno de... No, no, no. De polvo y de... No sé si la... Es una cosa tremenda, ¿no? La libreta está empapada todavía. Mira, mira toda esa... No sé qué cosa es eso. Cartón, chirró o algo. Llamamos ahí al hijo de Felipe. A ver, si es... Esto es un poco de reality, ¿no? No sé. A lo mejor sacamos algo en claro. De repente descubrimos algo que no... No ha descubierto la policía. La policía que, por cierto, hizo una cosa tremenda y muy bien hecha. Esa de los escudos y de decidirse a... Mientras esperamos si se hace contacto... Salvar a los dos últimos que estaban... Sí, ellos... Déjame contarte lo que... Del hecho de lo que yo estaba escuchando. Yo estuve ahí desde las 5 y media. Yo llegué ahí como a eso... Vamos a decir, a las 6. Vamos a decir, media hora de viaje en tráfico. Cuando yo... Cuando yo llego... La primera cosa que hago es... Es llamar a la reportera, decirle que ella ya estoy en la escena... Para que ella sepa... ¿Sabes? Para coordinar con ella, ¿no? Y me imagino que decirle a la policía, no? A veces te confundan y te disparen, ¿no? Sí, no, no. Y hacer contacto con la policía, con el vocero que esté ahí, el PIO de la policía para... El PIO es el Public Information Officer. El vocero de la policía para que en ese momento... Ellos sepan que yo estoy ahí. ¿Me entiendes? Es un poco de coro, de respeto, porque ellos son los que están en acción en el área. Hay veces que uno no puede hacer eso. Y cuando la situación está tensa, ejemplo, un ejemplo perfecto es el tiroteo del policía que mataron en el 2008. Sí, sí, que todo aquel evento. Pero en este caso, tú te enteraste ahí mismo de lo que estaba sucediendo. De lo que estaba sucediendo... Yo me voy... Yo hablo con el Gerald y el Gerald, el editor mío, me dice, mira, quédate hasta que el último camión se vaya. Me tengo que ir de... Dale. No, lamentablemente un corte. No he podido comunicarme. Me parece increíble, ¿no? Tengo... Vamos a ver. Vamos a un corte y cuando regresemos, ¿qué misterio esconde esta libreta? Es increíble, ¿no?